¡Hola! Soy Marta de Delicious Marta y hoy vengo a enseñaros a preparar una receta deliciosa, muy sencilla de hacer y ya veréis que os encantará, con productos sobre todo de buenísima calidad. Haremos un couscous que hidrataremos con leche, en este caso con una bebida de avena Carrefour Bio y lo acompañaremos con verduras en crudités. Podéis escoger las verduras que más os gusten. Yo me he decantado por el brócoli, el pimiento y la zanahoria, siempre productos de primera calidad y lo acompañaremos todo con una salsa de yogur que haremos con yogur, con menta y cilantro fresco, con un poquito de limón y ajo. El primer paso para preparar esta receta es el couscous, tendremos que cocerlo, en este caso lo hidratamos. Me ha sorprendido muchísimo la buena calidad de este couscous de la marca Carrefour Bio, como os decía antes. A mí me gusta particularmente hidratar el couscous con una leche o bebida vegetal, bebida vegetal de avena, como os decía. Le da un sabor mucho más diferente y lo enriquece muchísimo. Calentamos la leche sin que llegue a hervir, lo podemos hacer perfectamente en el microondas y serán dos partes de líquido por una de couscous y simplemente lo vertemos sobre el couscous. Y ahora lo tenemos que dejar reposar para que quede totalmente hidratado. Mientras tenemos el couscous que se está hidratando por un lado, ahora nos toca preparar las verduras. Como las vamos a consumir en crudo es muy importante que sean bio o que sean ecológicas y por lo tanto que no tengan ningún químico añadido porque nosotros después todos estos químicos nos los vamos a comer. Para el brócoli, si os fijáis, no nos comeremos los arbolitos enteros. Aunque podríamos dejarlos así perfectamente, al comerlo crudo sería un poquito más duro de masticar. Por lo tanto, lo que haremos será cortar las hojitas que tienen al final de los arbolitos del brócoli. De esta manera será mucho más sencillo de comer y nos aportará el mismo sabor. A medida que vayamos cortando las verduras, las iremos poniendo en un plato para luego montar nuestro plato final. Un truquito para comer la zanahoria cruda y que sea mucho más apetecible es cortándolo a tiras muy finitas que después nos servirán para decorar el plato. Simplemente cortamos con el pelador de esta forma y con esto podemos ahora formar un espiral. Y parecerán como pequeñas florecitas para el plato. Enrollamos la lámina de zanahoria sobre sí misma y nos queda la forma de espiral. Y así es una manera mucho más divertida y seguro que a los más peques les gusta muchísimo. Y por último, el pimiento. Le retiramos las pepitas y lo cortaremos a cubos pequeñitos. De esta receta ya sólo nos queda la parte más importante, el aderezo. Para ello vamos a utilizar una salsa bastante básica de yogur pero que le da un toque excepcional. Utilizaremos el yogur, yogur también bio y sobre todo de muy buena calidad porque le dará muchísimo sabor a nuestra salsa. Empezamos primero de todo picando el ajo. Es muy importante que el ajo al tener un sabor tan intenso esté picado muy finamente. Por lo tanto intentaremos hacerlo con un cuchillo de manera muy fina. Si veis que no podéis o que es más complicado, utilizamos una picadora eléctrica que el resultado también será buenísimo. Y un truquito que os puede venir bien, hay muchas personas que el ajo no les gusta porque les repite o porque no les sienta del todo bien. Si le quitamos la parte central del ajo, dicen, cuentan las leyendas, que entonces no repite. Lo intentaremos trocear, como os decía, lo más pequeñito posible. Y lo mezclaremos con el yogur. Y ahora cogeremos unas ramitas de menta y unas ramitas de cilantro fresco y también las picaremos. Las juntamos todas y hacemos como un paquetito y ahora con el cuchillo las cortaremos todas a la vez. Y esto también lo añadimos al yogur. Y ahora le pondremos un buen chorro de zumo de limón. Si queréis podéis salpimentar también esta salsa a vuestro gusto, aunque ya veréis que el sabor es intenso y no le hace mucha falta. Le ponemos el limón y lo removemos bien. Y así de fácil es como se hace la salsa de yogur. Tenemos ya todos los ingredientes listos y ahora es el momento de emplatar, de hacer el plato bonito. El couscous una vez hidratado queda así apelmazado. Ahora con un tenedor lo removemos bien para que se quede suelto. Y para emplatar pondremos una base de couscous. Y ahora decoraremos con las verduras que habíamos cortado antes, intentando que quede equilibrado con el color y todas las verduras hagan un poquito de armonía para que el plato nos apetezca comérnoslo. Pondremos la zanahoria con las manos para que quede esta forma de florecitas que hemos hecho. Y el toque final, decorar con el aderezo, con la salsa de yogur. Ya tenemos el plato listo. Nuestro couscous con verduras con crudités y salsa de yogur. ¡Buen provecho!